Hola, boninots. Bien, pues hoy vamos a grabar un vídeo sobre la fandom de Álvaro Ojeda. Este señor tiene una serie de seguidores, los cuales van a firmar de sus libros y, bueno, pues se lo pasan la mar de bien. También hay que destacar que llevamos una semana bastante ajetreada entre vídeos de futbolistas de Leibar y, por ejemplo, la dimisión forzada del señor Pedro Sánchez. La verdad es que la semana está bastante... Me cago en la hostia, ha sido la luz. Señora, ¿qué hace? ¿No soy mamabolas? Soy un monstruo. Hágame el favor y encienda la luz, por favor. Se lo pido, por favor. Está bien. Es el mes del miedo y... hay que celebrarlo. ¿Qué... qué mes del miedo ni qué rata subida de una seta roja? Déjeme grabar el vídeo sobre la fandom. ¿Qué fandom? ¿Qué fandom? Fandom. Fandom. La fandom de Álvaro Ojeda. Una fandom es un grupo de gente que sigue, pues, a un personaje o una serie... Cantante, yo qué sé. Una serie de seguidores. Ah, sí, sí. Yo soy fan de mucha gente. De Steven Spielberg. De Gladiator. De Franco. De Albert Rivera. De Los Chichos. Y, mira... Con la catimba me pongo ciega. Ya, ya, ya. Es usted muy fan. Pero... Déjeme grabar el vídeo, porque es que si... Si está usted por medio, seguro que me la lía de una manera u otra y... Y no... No quiero. Claro, claro. Claro. Prefieres que... Que sea la gente que te dé más audiencia, ¿verdad? Para el interés te quiera Andrés. Hmm. Vale, pues eso. Por el interés te quiero Andrés. Y la mejor bofetada en la que no se da. Sus frases... Pues que sepas que iba a contar... La historia de la calabaza maldita. Y ahora... No va a estar en tu canal. Rojo de mierda. Miedo... Miedo tiene que dar... Ver la cerebral el día de la hispanidad. Eso sí que tiene que dar miedo. No. Si buscas críticas, parodias y contenido de humor... Bienvenido a tu canal. Esto está no Tuning Don. Satira, noticias, locas, tops y diversión. Esto está no Tuning Don. deer, manos, tops y diversión, ¡Gracias!